Un proyecto sustentable significa que es un proyecto que va a impactar de forma positiva en la comunidad y en el medio ambiente, que no va a generar ningún pasivo ambiental y que no va a afectar en ningún recurso natural de forma negativa. Esta es una condición que se está viendo cada vez más seguido y que se está pidiendo incluso como obligatorio para muchos emprendimientos, que hoy en día empiezan a considerar estas variables de sustentabilidad de manera mucho más temprana. En un principio teníamos una orientación a la producción, era producir, producir sobre los bienes que necesitábamos. Después una orientación hacia el consumidor, que era preocuparnos un poco de lo que necesita ese consumidor. Después una orientación a la sustentabilidad, que nos empezamos a dar cuenta de que no podemos producir, producir, producir sin fijarnos en el daño que le hacemos al medio ambiente o a las comunidades en las cuales nos rodeamos. Y ahora hay una mirada mucho más desarrollada todavía que habla de sostenibilidad, que te dice que para tú emprender y hacer empresa tienes que fijarte en tres factores. En el factor social, que tienes que impactarlo positivamente. En el factor ambiental, que no tienes que generar ningún pasivo ambiental o te tienes que hacer cargo de ellos o hacerte cargo de ellos con productos para solucionar los pasivos ambientales de otros. Y tres, que tienes que generar beneficio económico. Pero no solo beneficio económico, no solo beneficio ambiental y no solo beneficio social. Los tres juntos. Para todos aquellos emprendedores que están empezando o que quieren empezar a emprender y lo están viendo como una posibilidad, ojalá se fijen en las oportunidades o en los pasivos ambientales que están dejando otras industrias o en las problemáticas que tenemos de consumos de agua muy elevados, por ejemplo, o de los contaminantes en el aire o del uso de alguna, o quizás de algunos insumos, de algunos alimentos que te hacen mal, que en el fondo se fijen en esas cosas y busquen o desarrollen fórmulas, productos o modelos de negocio que sean sustentables, que te permitan no seguir con esa tendencia de consumir o de gastar o de seguir ese flujo que venimos hace mucho tiempo usando, que es de producir, consumir y desechar. Hoy día en Chile tenemos un ecosistema bastante más desarrollado de organizaciones que pueden ayudar a los emprendedores en distintas etapas. Hay organizaciones que se enfocan solo en ayudar a emprendedores que ya están más grandes, como el DEOR, o organizaciones que se enfocan solo a ayudar a emprendedores que están en desarrollo, como Startups Chile. Nosotros creemos que hoy día hay un ecosistema donde tenemos fuentes de financiamiento de Corfo y instrumentos especializados para apoyar a estos emprendedores en sus etapas iniciales, que con estos financiamientos ellos puedan construir sus plataformas, sus productos. Hay organizaciones como Sistema B también que se preocupan de ayudar y certificar a esos emprendedores que tengan especial acervo por generar un modelo de negocio sustentable. Y también hay organizaciones como Centros de Innovación que tienen algunas universidades o incubadoras también que tienen especial foco en apoyar a los emprendedores en sus procesos de crecimiento. Y ahí hay un montón de plataformas como la que tiene Corfo.cl, donde pueden ver la gran cantidad de organizaciones que existen para poderlos ayudar dependiendo de la etapa en la que estén. Gracias. 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 Gracias.